...o tal vez perdí... ...ahora ya sé... ...que fui feliz... A mi manera es un tema versionadísimo en inglés... ...y también se han hecho muchas versiones en español... ...entonces, a ella como le gusta tanto el rollo rockero y bluesero... ...le apetecía hacer A mi manera con ese espíritu... ...más que de crooner y de beat punk. Yo soy visceral, capricorniana, vallisoletana... ...y yo tengo en un momento determinado, sea balada o no... ...hacer así y que se mueva el suelo. Soy rockera. ¡Ay, qué mujer, por Dios! Creo que lo resuelve muy bien y que lo canta con mucha fuerza también. Creo que la entrada... ...le voy a decir a Jorge a ver si podemos hacer un 4x4 de espera... ...pero creo que va a ser mucho... ...pero si hacemos un dos... ...dos tiempos... ...un dos. Yo canto percusionada... ...no sé, estarme quieta... ...me cuesta mucho esperar con pases a un piano, una orquesta, un grupo... ...a que me toque entrar. Que me diga él lo que tengo que contar. Eso lo miramos con la banda y luego se cambia. No creo tampoco que eso sea muy difícil. Que sea un cambio tan difícil. Simplemente es decirle a la banda que hagan una intro un poco más larga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Me lo estoy pasando en la voz, señor. Genial. Como un sueño. Yo voy a poner todo lo de mi parte... ...porque será maravilloso ganar la voz, señor. Lo quiero.